Queridos hermanos y hermanas, Jesús, con su resurrección y ascensión al cielo, muestra claramente que la perfección humana, traspasándolos con fines humanos y cruzando la frontera divina, es la realización asombrosa de esos deseos ilimitados de amor, de vida, de felicidad, que Dios mismo puso en nuestros corazones. De hecho, la extraordinaria buena noticia que Jesús nos anuncia es que fuimos creados por Dios no para vivir una vida simplemente humana, sino divina. Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora. Chao. Que Dios nos bendiga siempre.